Ahora, tapabón de litro, Postobon y Pepsi, saca uno, dos, tres, saca cuatro, cinco, seis llamativos vasos y vende un gol. Tómate el colorido y la emoción del mundial en estos seis vasos conmemorativos. Cámbialos por seis tapas de litro de Postobon, Pepsi, Colombiana, Luxia y Pinto. Con seis tapabón de litro reclama un vaso en camiones de reparto y punto de cambio. Recuerda, todas las tapabón de litro valen, coleccionalos. Tápate en Colombia y pégate al mundial.